Mensajes sobre nuevas bandas dedicadas al robo de niños, modus operandi de criminales, extorsión, secuestro y hasta catástrofes naturales, son solo algunos ejemplos de las llamadas fake news o noticias falsas que cada día circulan por las diferentes redes sociales. Las consecuencias pueden ser desde la pérdida de tiempo que tenemos en las redes, el estar leyendo mensajes que es basura, hasta estas reacciones y acciones que tiene la población de estar con pánico, hasta agredir y los famosos linchamientos. Y aunque muchos de estos mensajes suelen ser desmentidos, su circulación continúa reproduciéndose, generando pánico e incluso impactos sociales tan graves como el daño físico y mortal hacia otros. Entonces ya paga y cuando le regresa este chavo la tarjeta, se la regresa con un papelito. Y en el papelito decía, traes un tipo adentro de tu cajuela, o sea, este chavo trae camioneta. Hay un tipo escondido adentro de tu cajuela, ya le hablamos al 911, bájate del coche. ¿De dónde viene? ¿Por qué esto se origina? ¿Quién se beneficia con esto? Y ese es el tipo de preguntas que nos debemos hacer todos en el momento de recibir un tipo de mensajes. ¿A quién está beneficiando esto que estoy recibiendo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿Qué es lo que realmente me quieren decir? ¿Quién me lo quiere decir? En general las personas tenemos estas prácticas muy comunes del rumor. Esta idea de generar ciertas reacciones entre la población. Y como se cubren en el anonimato, entonces es más fácil decir, fíjate que escuché que a la hija de fulanito le pasó tal cosa. Toda esta dispersión de noticias falsas, de rumores y demás, tiene que ver con esa inmediatez que nos ha enseñado la tecnología. Porque está omnipresente, porque podemos acceder a ella en cualquier momento, porque es ya relativamente barato, porque es prácticamente un bien común, pero que a su vez lleva estos riesgos. Psicológicamente nos afecta porque empieza a generar una especie de miedo, enojo, frustración ante lo que se está viviendo alrededor. Todas las cosas siempre han existido, pero cada vez las oímos más y más veces. Entonces nos empieza a generar mucho más odio, mucho más miedo, mucho más coraje. Y eso se enriquece con tanta información negativa y falsa que consumimos. De hecho, se han detectado algunos casos hace un par de años de mensajes generados específicamente para detectar, para hacer un estudio de impacto del mensaje a nivel global. Era parte de un estudio y no era una situación real, pero además no era una situación grave. Era nada más ver qué tan rápido se distribuía un mensaje con cierto contenido y daba la vuelta al planeta. Se detectó que dio la vuelta al planeta en 12 minutos. Y sí, sin lugar a dudas, también hay orígenes con otras intenciones. Intenciones de causar algún tipo de desestabilización, ya sea en un sector, desde la población, en un país o a nivel mundial. ¿Para qué? Para ver también cómo se reacciona o para tratar de incidir sobre cierto tipo de decisiones. Sobre elecciones, sobre política, sobre rumbos que toman los países o las personas. Entonces, incluso sobre patrones de consumo. Si te llega un chisme de la vecina, en el ideal, es que tú no lo repliques. Lo mismo pasa con las fake news. Me llega una información demasiado escandalosa o demasiado armadita, entonces tú la detienes, la piensas, la reflexionas antes de reenviarla. Porque el problema es ese, a veces uno lo reenvía diciendo, no sé si sea cierto, pero... y ya difundiste el rumor. ¡Gracias!